Somos una iglesia donde la Palabra de Dios nos edifica, nos da vida. Iglesia de Cristo de Venecer Tegucigalpa presenta La Biblia, Palabra Viva y Eficaz Hermanos, que Dios les bendiga esta mañana de domingo. Que Dios resplandezca en sus hogares y que haya paz y tranquilidad, salud y alegría. Compartir con los nuestros es lo mejor que puede haber. Estar rodeado de nuestros seres queridos es lo mejor que podamos tener. Una satisfacción personal estar con nuestros parientes, con nuestras familias, con aquellos que creen en la Palabra de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración, mis hermanos. Cierren sus ojos. Espíritu Santo, sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Y estás, Señor, bendiciendo a cada hogar, a cada familia, a cada uno de tus hijos de la congregación y los que han llegado. Y estás derramando tranquilidad, paz, gozo y alegría de vivir. En estos momentos, danos sabiduría y cernimiento. Que seamos receptivos a tu Palabra, que guardemos estos remas. Que levantemos nuestras manos, buscar el rostro de Cristo y que derrame bendiciones en nuestros hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a hablar un poco sobre pecados ocultos. Hemos hablado así a la ligera del pecado oculto, pero quiero profundizar un poquito más en esto, en la Palabra de Dios, en los pecados ocultos. ¿Sabía usted que dentro del pueblo de Dios existen pecados ocultos? Estoy hablando de los hijos, de los que están allí en la congregación. Aún hay pecados ocultos que no se han podido sacar. Pero esta vez queremos decirles por qué hay que sacar esos pecados. Tenemos que sacar esos pecados porque nos estorban a cada uno de nosotros para el desenvolvimiento. En la vida cristiana y en adoración y alabanza y glorificación y cuando oramos. Quizá aún aquellos que dicen yo no adoraré a nadie más que a mi Señor. Yo no doblaré mis rodillas ante nadie más que ante Jehová de los ejércitos, ante Jesucristo, ante mi Dios. Pero también oculta pecados. Muchos piensan que Dios no sabe, que no se dará cuenta de lo que pasa desapercibido. Creemos nosotros que Él no se da cuenta. Pero vemos lo que nos dice el siguiente pasaje. Y es, oiga bien, este versículo es de miedo, hermano. Le digo de miedo para decir que ponga la atención. Y está en Hebreos 4.13. Hebreos 4.13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Óigame usted, lo oyó ese versículo, hermano, de miedo. Mire, no hay cosa creada, no hay nada, no hay nada, todas las cosas creadas que no sean manifiestas en su presencia. Que no, Él no va a ignorar absolutamente nada, porque Él no ignora las cosas. Él sabe perfectamente. Bien, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A quien tenemos que dar cuenta, a quien lleva todo el récord. Bueno, oígame, qué temiendo, no se va a dar cuenta nadie, aquí no pasa nada. Hermano, el Señor sí lo sabe. Así está encerrado con las siete puertas neras y los siete candados. Óigame usted, el Señor se da cuenta. No hay nada oculto para Él. Y allí es donde viene el arrepentimiento genuino. Y allí es donde viene, mi querido hermano, donde tenemos que arrepentirnos y pedirle, Señor, perdóname por los pecados que he cometido, que yo creía que iban a estar ocultos. Me arrepiento, perdóname. Y allí es así, hay que confesarlo. No le da miedo este versículo. Fíjese que dice, todas las cosas están desnudas. Todas las cosas están abiertas, evidentes, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas abiertas es lo que tenemos que dar cuenta. Fíjese. Antes quiero hacer un pequeño paréntesis, mi hermano, para decirle que después de la prédica se ha programado una hora de alabanza. luego tendremos una hora para estar intercediendo o dos horas para intercederse y podemos toda la congregación, toda la congregación a orar para que se vaya esta peste. Orar por los enfermos, por aquellos que necesitamos, todos necesitamos. Bien, continuamos. Cuando escondemos pecados y no lo atacamos podemos caer en peligro de pensar todo va bien, todo está bien pero no es así. La misma conciencia, el mismo en su corazón le está diciendo arrepiéntete de ese pecado ya no lo sigas ocultando confiésalo o apártate antes de caer en esa tentación más grande. Cuando escondemos el pecado y lo abandonamos eso usted puede decir por ahora todo va bien pero permítame decirle que la caída es que la caída es eminente el precipicio está enfrente de usted puede tropezar y caer si tenía idea de hacer algo o tenía comenzando a hacer algo déjelo arrepiéntese y apártese tremendo hermano tremendo este versículo léalo despacio en su casa en su casa Hebreos 4.13 léalo despacio es tremendo tenemos este pasaje bíblico es un poquito largo Josué 7 del 1 en adelante hasta el 13 si es posible la orden para conquistar Caná estaba confirmada a Josué en el capítulo 6 y reír ahora conquistar la fuente el fuerte del pueblo de Jericó donde por el poder de Jehová se derrumbaron las murallas por el poder de Jehová se derrumbaron las murallas en el transcurso de la conquista de Caná Israel vio el pueblo en eso pasaron por ahí pero había Israel vio un pueblo bastante pequeño que era el pueblo de Jai y me acuerdo que mi amada la pastora habló una vez sobre eso H-A-I Jai donde se cree que la población llegaba a unas mil personas unas mil habitantes aproximadamente por eso subieron finalmente unos tres mil hombres de Israel eso está en Josué 7.4 y subieron allá del pueblo como tres mil hombres los cuales huyeron delante de los de Jai mire usted se suponía que eran como mil habitantes dijeron ellos pues nosotros somos un pueblo venimos desde de que las murallas de Jericó la conquista la hicimos se derrumbaron las murallas a través del poder de Dios y todo lo que ganamos y la pelea la de él es el que las dirige pero de esos mil vamos con tremiso y le pasamos el número oiga bien y y fíjese que fue al revés los de Jai les dieron al frente la batalla y los de Israelitas salieron corriendo y murieron ahí en esa como 37 israelitas que les parece por lo cual tuvieron que oír el corazón del pueblo de falleció su valentía se vino hermano fue como un balde de agua fría que les cayera que los soldados sabían venían de ganar esa batalla de botar todas las murallas de Jericó y pudieran tomar el pueblo oígame pero los botines y las cosas cuando Dios lo indicaba no cuando ellos querían no fíjese bien que por ahí vamos tuvieron que oír el corazón del pueblo desfalleció su valentía se van abajo José no lo podía creer no había manera de que Israel perdiera una batalla y por eso rasga sus vestiduras y se queja delante de Dios pero veamos que le dice Jehová en este versículo en el 10 miremos que le dice Jehová y Jehová dijo a José levántate porque te postras así sobre tu rostro mire levántate porque estás postrado porque te postras así sobre tu rostro ¿cuál es el motivo de esa derrota? bueno si estos eran guerrilleros o si estos eran guerreros no guerrilleros que eran guerreros soldados valientes de Jehová escogidos en su humanidad José no podía asimilar lo que había ocurrido ¿cómo es posible? lamentándose al punto de repetir la palabra que los israelitas pronunciaron muchas veces en el desierto cuando estaban atemorizados por lo que estaban viendo José no podía no cabía en él eso que estaba viendo ahí no entendía pero él sabía que Dios es soberano y esperó a Dios escuchar su oración sin embargo la derrota no era porque así Dios lo quiso en el versículo 11 lleve la historia como es en el versículo 11 dice después de que Jehová le habló a Josué y le dice que porque estaba postrado le dice en el 11 Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres ahí está la cosa miren le han mentido le han robado han llevado del anatema y este este personaje famoso acá había encontrado un lingote de oro había encontrado un manto babilónico y había encontrado otras piezas y cosas digo no esto yo me lo llevo lo escondo y lo voy a esconder en su casa de campaña en su tienda de campaña entonces si estudiamos la biblia desde génesis hasta apocalipsis notaremos que siempre lo que desencadenan derrota y que la presencia de dios se aparta de su pueblo es el pecado por el pecado sea cual sea la razón como lo hicieron los juicios de dios que enviaba tan brosque fuertemente era por el pecado un creyente tiene que preocuparse mire preocuparse el creyente ocuparse cuando existen muchos pecados en su vida pero lo que muchos ignoran es que un solo pecado es suficiente un solo pecado es suficiente para que dios se aparte de nosotros oiganme bien un solo pecado es suficiente para que dios se aparte de nosotros de usted y de mi un solo pecado jehová le dijo le dijo firmemente a josué israel ha pecado algo él no sabía algo que no podía controlar aunque acán no solo había pecado sino que estaba ocultando josué no es dios el pastor no es dios los líderes de la iglesia no son dios por eso la culpa no es de josué a pesar que él confiaba en los hombres que tenía en su ejército él los veía como hombres de dios y sin embargo este muchacho con familia y todo acán le gustó dijo esto me lo llevo lo encontré y eso pasó con saúl también eso pasó que muchos no cuentan con dios no saben y sabiendo la historia y sabiendo que tenemos un dios justo aún así pecamos un pecado y basta para que dios voltee a la espalda un pecado para que dios ahora son pecados pero cuando hay pecados ocultos es mucho mayor entonces mire en el caso Jericó indicó que la ciudad sería Natema todo debía ser destruido porque vendrían consecuencias y desgracias si no se decía la voz de Jehová aquí tenemos una lectura que para que aclara más que Josué 6 6 17 18 y será la ciudad Natema a Jehová con todas las cosas que están en ella solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos 18 pero vosotros guardaos del Natema ni toquéis ni toméis alguna cosa del Natema no sea que hagáis Natema el campamento de Israel y lo turbéis solamente autorizó la posesión de plata oro utensilios de bronce y de hierro para que fueran consagrados a Jehová no para que se los llevaran a sus tiendas no para que fueran consagrados a Jehová pero acá como muchos el día de hoy no querían hacer caso a la voz de Dios y digo como el día de hoy porque usted sabe en el mundo en que estamos hermano hay perdición los fondos que no son de las personas se utilizan para otras cosas oiga bien hay perdición robo tremendo acá como muchos del día de hoy no querían hacer caso a la voz de Dios querían torcer la Biblia y a pesar de la clara que es la palabra ellos persisten en el pecado ellos siguen insistiendo en el pecado la voracidad en querer tener toca el corazón si Dios dijo que algo no se podía usar sea cual sea la intención que tenía acá no debía de usar ni debía de poner su mano ahí él vio y codició un manto babilónico se lo llevó el manto babilónico y con solo la palabra babilónico 200 ciclos de plata y un lingote de oro dijo ya lo hice con este manto babilónico con esos 200 ciclos de plata y un lingote de oro la hice voy a comprarme una viña voy a comprarme voy a comprarme un montón de ovejitas de becerros y carneros y todo lo que sea y encuentras si me encuentro algunos camellos me los consigo por ahí pero sabiendo que no era correcto de igual forma ocultó debajo de su tienda ¿por qué lo ocultó? ahí viene yo lo hablo del pecado oculto ¿por qué lo ocultó en su tienda? ¿por qué no lo fue de Asilia José? mirá aquí está este lingote de oro aquí están estos 200 ciclos de plata aquí está este manto babilónico está bonito y todo pero aquí está te lo entrego no lo fue a ocultar a su tienda los ocultó entonces ¿para qué lo ocultó? para que no se dieran cuenta que los tenía ahí para ver si se podía agenciar con ellos para ver qué es lo que iba a pasar y lo que pasó fue terrible porque Dios se está enterado de todo hermano Dios se está enterado de todo lo que usted hace y lo que yo hago pero sabiendo que no era correcto de igual forma lo ocultó debajo de su tienda la codicia está acabando con este mundo ya no se puede sostener la corrupción está destruyendo los países los hombres viven ocultando pecado pero para ignorancia de muchos a Dios no se le escapa absolutamente nada nada Él lo sabe todo entonces estamos hablando de cristianos oíganme bien ¿con qué intención llevaría Acá en esos 200 ciclos de plata ese lingote de oreo ese mantuvo babilónico con qué intención con agenciárselos agenciárselos a Él para dejarlos para Él los oculto aquí nadie va a venir aquí a la tienda a buscarlos aquí los tengo y al día menos pensado los saco y poco a poco voy hermano usted sabe cómo hacen esas cosas en el versículo 11 Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto si lo tenemos vamos a leer vamos a ver versículo 11 no es que lo tengo yo dice Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado han mentido y lo han guardado entre sus enseres Jehová dio detalles de lo que hizo Acán de lo que hizo Acán porque al llegar al punto de mentir quizá alguien le preguntó si con algo se había quedado pero en vez de corregir prefirió negar y ocultar él hubiera dicho mire o sea que me yo me tomé este lingote de oro porque podía pasar por ahí y se lo va a llevar yo lo traigo aquí está aquí están estos 200 cicos de plata aquí está y este mantuvo vilónico aquí lo tiene pero él pensó quedarse con ellos y ahí está el asunto pecado es pecado primero porque está agenciándoselo para él segundo desobedeció las órdenes que había dado Josué y el Jehová mismo nuestro Dios entonces Jehová dio detalles de lo que hizo Acán porque era a punto de mentir quizá alguien le preguntó si con algo se había quedado y dice pero en vez de corregir prefirió negar ocultarlo y quedarse con él pensando en los beneficios que iba a tener de eso anatema mira aquí hay muchas cosas que la gente no sabe de los pecados ocultos es una bomba de tiempo va a explotar tarde o temprano la única forma de evitar que explote es desactivar la bomba inmediatamente corrijo me paro perdón señor estaba cometiendo algo ilícito de tus ojos perdón no me retiro ya no más me aparto ya no más y pedir perdón si es que había ofendido alguna persona o lo que sea es una bomba de tiempo voy a explotarlo temprano el pecado es oculto para todos menos para Dios el pecado es oculto para todos aquí no me ven aquí no me ven aquí está bien pero siempre se sale a la luz hay que tener mucho cuidado bien nadie sabe todas las cosas de los demás pero a Jehová nadie le engaña cuando hay pecados ocultos no hay más avance no hay avance no hay crecimiento y la derrota está garantizada la pobreza ¿cómo va a escuchar Dios esas oraciones no las escucha? porque Dios está sobre todo pero Él no está en todo Dios está donde se está haciendo su voluntad donde no se hace la voluntad de Dios no está pero está haciendo algo ilícito tenga cuidado queriendo hacer cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas el que tiene pecado oculto vive una vida falsa no es fiel a Dios ni es fiel a su familia vive una vida falsa es lamentable muchos cantan levantan las manos ofrendan se amoldan a la liturgia a la lectura pero están viviendo no están viviendo para Cristo el que anda en pecado oculta y vive una vida falsa porque él está muy distante de discernir los cielos y la tierra los pensamientos y las intenciones del corazón podrá del labio sonrar a Dios pero su corazón está lejos la adoración el deseo de estar con Dios es una señal de amar a Dios es una señal de santidad cuando estamos ocultando cuando estamos llevando una vida falsa Dios no está contigo sino te da la espalda en tu contra estás molesto contigo estás enojado contigo no te engañas a ti mismo porque puedes estar viviendo lo que le pasó a Can podrás decir que él te guarda que él te ha librado de muchas cosas pero en este momento te está dejando solo porque estás dándole la espalda estás contradiciendo una orden que da no vas a robar no vas a pecar cuántas caras puedes tener que Dios nos perdone y eso afecta también a otros tenlo por seguro tenlo por seguro afecta tu familia tu hogar tu trabajo vives con un pensamiento negativo hay que tener ese cuidado a Dios no se puede burlar él te conoce y sabe es cuestión de tiempo para que Dios te exponga la vergüenza leemos todos los días en los periódicos cristianos que lo encuentran en esto pastor que lo encontraron aquí líder que lo encuentran allá un montón de cosas hermanas aquí hermanas allá imagínense y como este cristianismo es tan humanista muchos dicen no juzguéis un argumento tan tonto para seguir pecando cuando Dios decide poner la vergüenza pública fallará todo porque a él no le vas a poder mentir que te conviene arrepiéntete aquel muchacho que había vendido por esclavo José estuvo a punto obligado pero dijo mejor mejor huyó que aquí quedó hay que tener mucho cuidado con los pecados ocultos y no estoy hablando pecados carnales pecados que usted dice que rompió la intimidad que rompió aquí no le estoy hablando de un montón de pecados que no tienen que ver con eso sino de honradez de agenciarse cosas que no son suyas de quitarle algo a alguien solo porque tiene poder eso es perdonable es tremendo un día un día oí una conversación en un café dice no dice ese hombre se robó tantos millones se robó 140 millones pero agarró los 40 millones y digo con estos 40 millones me defiendo y salgo de la cárcel y borro todo y me quedan 100 millones libres así piensan pero la justicia de Dios no piensa así la justicia de Dios es diferente mi querido hermano hermana todas las injusticias que le hacen a alguien acá las va a pagar allá allá no le va a servir nada ese dinero de aquí porque además no se los puede llevar y después quedan señalando las simientes quedan señalando este es hijo de aquel este es hijo de aquel este es hija de aquel este es hija de allá este es hija de aquí cuidado con el pecado oculto tremendo entonces cuestión de tiempo para Dios que te exponga la vergüenza pública los mensajes expuestos cuando se va a subir cuando va a decir algo sabiendo que está mintiendo es terrible no podemos nosotros cargar con semejantes pecados si no nos arrepentimos mire usted cuando me hago así es que me siento un poquito socado de los pantalones yo mire como uno en esta en este tiempo de comer va subiendo de libra muchos esperan o muchos no esperan ser avergonzados públicamente para después arrepentirse y tomar acciones pero mire usted en esos juzgados así que la en la palabra de Dios es un eterno presente mire usted en esos juzgados van con la cabeza tapada hermano y para que se tapa la cabeza para que no lo reconozcan si todo el mundo sabe quien es ahí va miren que queda la gente otros ni llegan se mueren pero no debemos de ser como Sansón sino como José quien huyó en la oscuridad y quien escapó de lo oculto de la esposa de Potifar porque él si era un hombre íntegro delante de Dios arrepentimiento no es cuando uno te descubre es cuando abandonas el pecado cuando abandonas el pecado y del arrepentimiento señor pensaba hacer tal cosa me arrepiento y perdón perdón por por querer hacer tal cosa perdón tenemos que saber librarnos del pecado ahora como van a alcanzar las oraciones hermano a donde van a ir a las oraciones estamos orando señor mira ayúdanos en ti confiamos nuestra fortaleza está contigo pero si andamos completamente fuera y sabe que estamos mal que andamos mal caídos entonces usted cree que Dios va a estar escuchando nuestras oraciones sabiendo que está pecando sabiendo que le ha dicho no desobedeciendo completamente sabe que está equivocado sabe que ha errado sabe que está en pecado sabe que lo está haciendo sabe que está viviendo una vida falsa sabe perfectamente pero donde queda las oraciones no la va a recibir como cuando un justo está orando y pidiéndole al señor es diferente es diferente con todo lo que se agencian que no son y mal habidos desde luego usted se puede comprar un montón de cosas pero que sucede se la vienen a quitar doble pena doble vergüenza hay que tener cuidado y como librarse de los pecados ocultos con un verdadero arrepentimiento eso es con un verdadero arrepentimiento mi querido hermano mi querido brother mi sister hermanita un verdadero arrepentimiento es el que lo puede salvar una mirada de fe es la que puede salvar al pecador y si tú vienes a Cristo Jesús Él te va a salvar Él te va a ayudar pero arrepiéntete un arrepentimiento genuino un arrepentimiento inmediato póngase en cuenta con Dios no esperes ser expuesto públicamente David el hombre conforme al corazón de Jehová David el más grande salmista adulteró con Bebsabé y planificó el asesinato de Urias ¿qué le parece? pero a pesar de las amonestaciones que Dios le hizo por medio del profeta Natán y que reconoció haber pecado un año luego de los sucesos David escribe en el Salmo 51 confesando su sincero arrepentimiento no así en el Salmo 32 cuando escribe cómo se siente por no confesar su pecado expresa que su cuerpo se consumió y gemía todo el día ahí está en el Salmo 32 3 Salmo 32 3 mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día miren mientras cayé mientras oculté el pecado se envejecieron mis huesos y gemía todo el día tremendo como pesa y como duele cuando alguien te dice varón de Dios o hijo de Dios pero en tu interior sabes que andas mal que no mereces ese título que no mereces que te digan así cuando sabes que tu interior anda mal una vida que no agrada al Señor sin embargo el quiere vivir con esto porque así lo quiere apartándose de estos pecados antes de ser expuesto a la luz por el Señor arrepiéntete arrepiéntete arrepintámonos de todo pecado y que Dios nos proteja tremendo dice Mateo 6 6 más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público otro tipo de recompensa en público pero aquí es a favor más tú cuando ores entra en tu cuarto y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que lo ve en secreto te recompensará en público aleluya gracias al poder del Espíritu Santo hay un arrepentimiento y Mateo 5 23 24 es otra lectura bien interesante por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda miren que interesante si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano pecados ocultos a recompensa vete a ponerte de acuerdo con tu hermano entonces ven y presenta tu ofrenda ya te ya has perdonado ya te reconciliaste con tu hermano miren lo que le pasó acá mi hermano mandaron a traer mandaron a la a la a la a la carpa que tenían ahí la casa de campaña que tenía acá y encontraron la barra de oro los 20 20 205 de plata y el manto avilónico y los llevaron y ¿saben qué pasó? él los hijos y todo ese montón de cosas los apedrearon los mataron y no conforme con eso les metieron fuego fuego y de ahí pusieron un montón de piedras encima dice que todavía está eso en el valle de acor ese rimeo de piedra todavía está en el valle de acor porque porque le dieron muerte a pedradas y porque los quemaron por desobedecer les dijo no vayas eso el anatema no se va a tocar y si y si es como botín si yo no lo digo dice el señor porque lo van a traer ustedes no en todos lados podían traer botín traer cosas impuras a la casa de Dios oígame los apedrearon los mataron los quemaron y le metieron un montón de piedras encima y está todavía en el valle de acor ese rimeo de piedras dicen que ahí está yo no lo he visto pero dicen que ahí está yo creo lo que dice la palabra y entonces que ganaron perdieron su alma le querían robar la honra que Dios le había dado a Moisés sus propios parientes sus propios parientes bueno tan príncipe es él como somos nosotros como se llamaba el que se reveló contra Moisés oígame dijo él y por qué se revelaron se abrió la tierra y se lo tragaron pero pero eso fue una demostración de lo que tenían interiormente de lo que pensaban interiormente lo que les carcomía por dentro la envidia el egoísmo la maldad el rencor y ese por qué y yo por qué no y así sucede hermano y yo le voy a decir con títulos de religiosos y actúan de igual manera cómo puede caber eso en un dirigente espiritual Coré Coré y los demás eran príncipes eran hijos del pueblo pero por dentro estaba hirviendo aquello como manada de cuervos fiebre por dentro y no fue un día viernes para decir fiebre el día viernes no oígame queriendo destituir aquel hombre que había sido puesto por Dios nunca había no podían dormir pensando a qué hora le damos sacamos a Moisés de aquí nos quedamos nosotros con todo esto hubiera sido un tremendo fracaso porque Dios ya lo tenía ahí y fue un tremendo fracaso el de ellos porque dijo déjalos la tierra se va a abrir sus bocas y se los va a tragar y así pasó no se puede burlar a Dios 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 sabe exactamente cómo estás actuando cómo estás trabajando cómo estás haciendo aleluya la honra y las olores de Dios lo que nos nos toca rendirnos delante de Dios viviendo una vida intachable en obediencia y santidad muchos no creen no lo creen no les gusta pero todos vamos a dar cuenta Dios de nuestros actos de nuestras obras que hicimos en este cuerpo bien o mal queremos hacer todo no para la honra y gloria de Dios hay un montón de personajes que quieren hacer todo para la honra y gloria de ellos equivocados cada respiro que yo doy es porque el Señor me lo da el oxígeno gratis sin Él no somos nada en Él todo se puede sin Él no se puede nada no somos nada ahora tenemos tiempo para Dios mi hermano la pregunta tenemos tiempo para Dios la Biblia enseña que es Dios a quien debemos buscar ahí es donde tenemos tomamos fuerza fortaleza formamos nuestro carácter tenemos nuestra familia protegida por el Señor por Dios caminamos actuamos y nos movemos por su propia voluntad mi familia y yo dependemos dependemos exclusivamente del Señor todo lo que sucede que viene de Dios es para bien entenderse una vez por todas que a Dios no podemos esconderle nada cultivar una vida santa pública y privada para honrarlo para honrarlo a Él no le quitemos nada no esperes que Dios te atrape te recomiendo que te entregues a Él toma esa decisión no esperes no esperes que Dios te atrape entregale a Él arrepiéntete y dile Señor aquí estoy me arrepiento me arrepiento Señor porque he cometido delante de Ti te he fallado he cometido pecado me equivoqué erré y me llevé de encuentro un montón de cosas más Señor perdona aquí estoy y me arrepiento Tú conoces mis faltas a Ti no te puedo ocultar absolutamente nada porque Tú todo lo conoces Tú lo sabes simplemente me arrepiento y perdona que cuesta decir eso hermano que cuesta poner doblar sus rodillas levantar su rostro buscar el rostro de Cristo y decirle perdón Señor aquellos pecados que nunca en una administración los he dado aquellos pecados que no se lo he concedido a nadie le he dicho nada de estos pecados a Ti te los pongo hoy delante de Ti tómalos y perdóname de aquí en adelante no me dejes caer en tentación y líbranos todo mal aleluya bien hermano acuérdese que que después de la prédica tenemos una hora de alabanza y tenemos después de la alabanza vamos todos en el Zoom todos a través del Zoom vamos a adorar alabar glorificar y luego vamos a interceder por este país y por nosotros mismos tenemos tiempo somos un pueblo de Dios somos un pueblo de adoración de alabanza de gloria tenemos buenos hermanos que tienen Dios les ha dado una voz para poder alabarlo y estos hermanos que tienen que prepararse para tener esa fidelidad con Él solo cierren sus ojos un momento y abrace a su nieto yo sé que a los nietos lo tienen ahí cerca ponganle las manos en la cabeza a los nietos Padre queremos darte la gracia por este tiempo porque has utilizado mi garganta Señor para poder hablar gracias Señor por cada hogar aquí representado bendice a cada hogar llévate lejos toda enfermedad Señor quita de nosotros todo virus todas esas cosas llévatelo lejos en el nombre poderoso de Jesús bendice por nombre por apellido para que estos nombres estén inscritos en el libro de la vida y con santidad que podamos entrar al reino de Dios y con santidad poder ver al Señor gracias en el nombre de Jesús amén y amén Iglesia de Cristo de Venecer Tegucigalpa presentó La Biblia Palabra Viva y Eficaz